Disculpa, yo quiero hablarle a usted y es que no puedo entenderlo Si te acercas un poco a mi, mi corazón no puede creerlo Disculpa, yo quiero hablarle a usted y es que no puedo entenderlo Si te acercas un poco a mi, mi corazón no puede creerlo Ay, dime que será que me tienden loco si te acercas fégate un poco Ay, dime que tendrás que me estoy muriendo y es que no puedo entenderlo Ay, dime que será que me tienden loco si te acercas fégate un poco Ay, dime que tendrás que me estoy muriendo y es que no puedo entenderlo Escucha No puedo entender, no es nada comprensible Venga, es algo indescriptible Así que me siento bien Me vuelve loco, loco y no paro de temblar Sabes lo que quiero en sus ojos, yo lo veo Se puse lentamente y no paro de mirar Usted que me enloquece el momento y aprovecha Puede que la bese y la hago suspirar Ella lo quiere, se le nota No puede ocultarlo, se vuelve loca Baila suavemente, recorro su cuerpo Déjate llevar en eso, soy experto Ay, dime que será que me tienden loco si te acercas fégate un poco Ay, dime que tendrás que me estoy muriendo y es que no puedo entenderlo Ay, dime que será que me tienden loco si te acercas fégate un poco Ay, dime que tendrás que me estoy muriendo y es que no puedo entenderlo Imagínate que me enamoro lentamente Mis pesadillas muero por tenerte Ay, dime que será Yo te invito a la dimensión sensacional Si te bailas y te estás robando el show Ya te vi la intención Piénsalo, que me mero sin ti Que tú sabes lo que siento porque estás aquí Ok Welcome Señoritas Aquí nos tienen de nuevo Los sensacionales Disculpe, yo quiero hablarle a usted Y es que no puedo entenderlo Si te acercas un poco a mí Mi corazón no puede creerlo Disculpe, yo quiero hablarle a usted Y es que no puedo entenderlo Si te acercas un poco a mí Mi corazón no puede creerlo Ay, dime que será Que me tienden loco si te acercas fégate un poco Ay, dime que tendrás que me estoy muriendo Y es que no puedo entenderlo Ay, dime que será Que me tienden loco si te acercas fégate un poco Ay, dime que tendrás que me estoy muriendo Y es que no puedo entenderlo De nuevo demostrando el poderío de la alquimia musical J.Fello y Mossy J.Fello y Mossy Indio, Aleja, César Los manos de la web Y escucha Reggie La alquimia musical